Hermanos, fieles y devotos rocieros se dieron cita ayer en el Teatro Municipal para asistir al pregón del Rocío, que ofreció Pilar Amuedo Guerrero. También asistió a esta cita en representación del Ayuntamiento Palaciego la delegada municipal de Recursos Humanos Rocío Lai. El presentador en este caso fue Fray Álvaro Bernal Amuedo, hijo de la pregonera, que tuvo palabras muy emotivas hacia su madre. Hablar de ella, afirmó, es hablar de la bondad y de la risa, de la ternura y del amor, de la felicidad y de la alegría. Siempre vi en mi madre una mujer especial, una mujer de fe, una mujer con su sentir rociero, una mujer que me acercó a Dios hasta tal punto de consagrar toda mi vida al servicio de Jesucristo y de su Iglesia. Gracias, mamá, por llevarme ante ella, por sufrir en silencio, por rezar por mí, por llenarme de amor, por querer lo mejor para nosotros, por ponerme la medalla, por caminar en silencio por las arenas, por llenar la casa de Romero con olor a primavera, por tener la valentía, por ser trabajadora, por sacarme una sonrisa cuando te ponía la cabeza loca. Gracias, mamá, por la vida, por llevarme y tenerme, por presentarme a la Virgen y bautizarme en el quema. Búscala a ella, a la que se fijó en ti, a Rocío. Busca al lucero de la mañana, a la reina marismeña. Busca el refugio del pecador, a la causa de nuestra alegría. Busca con el corazón pregonar a la Virgen María. Ahora que ya termino y ahora que ya acabo, antes de darte la palabra, escucha la melodía de las campanitas del sin pecado cuando pasan por colinas y mira el sin pecado donde reina María. Que este pregón sea tu momento para decirle al pueblo tu sentir rociero, a la Madre de Dios, a la Reina de los Cielos. La pregonera comenzó con recuerdos de su niñez, siempre relacionados con la devoción a la Virgen del Rocío e inculcados en primer lugar por sus padres. Ese amor por la Blanca Paloma, aseguró, se hizo más profundo cuando conoció a su marido, Sergio Bernal. Y fue con él, con el que me casé. Y la Virgen nos ayudó a formar un hogar, una familia, juntos a tirar del carro de la vida, a vivir y juntos a luchar en el día a día. Y tuvimos dos hijos. Y en mi vientre hicieron el camino. De gestantes fueron peregrinos. Y a los quince meses llegó mi primogénito, mi Álvaro, mi presentador, mi fraile. El cielo me lo concedió, al que enseñé a caminar de la manita a las rayas real, el que iba de Sanré en Sanré y donde más le gustaba se quedaba a comer. Al que tiene en su corazón grabado, a Jesús de la Calva, al Carreterito, a Salmerón y a don Luis, el ser un cura rociero cercano y ameno. Y a los ocho años de Álvaro, llega mi Gonzalo, el torbellino sin reparo. Un niño noble de gran corazón, amigo del afligido y del necesitado, muy maduro, siempre dispuesto a echar una mano, siempre pendiente de dar amor, pendiente de su madre, con mucha compasión. Desde pequeñito, haciendo el camino, pegado a su padre, su delirio. Y este será, en que el tiempo lejano, herede lo que de pequeño le enseñamos, a querer a la Virgen, a hallarse al camino, y a llevar siempre a los suyos consigo. Te quiero, mi niño. La pregonera tuvo palabras para la conmemoración del 50 aniversario de la Parroquia Rociera del Sagrado Corazón de Jesús y para don Luis Merello, director espiritual de la Hermandad del Rocío y párroco del citado templo. Seguidamente, Pilar Amuedo recordó a los viejos rocieros de los palacios y Villafranca. La carreta vieja se echa al camino, a la voz de su alcalde carreta, Joaquín Erquino, montando en su caballo al azano, siempre pendiente de la carreta y sus hermanos. Las mulas ya van tirando, a la voz del pavero y curro troncoso. ¡Vaya par de buenos carreros! Detrás se ve a Antonio La Pozuela, montando en su burra vieja, haciendo el rocío como a él le gusta. Manolito Orchambia, captando el momento, haciendo una foto para el recuerdo. Suenan cohetes, abriendo el camino con Juan Chapín, eterno peregrino. Y ya se ven la pará, los camiones de Pedro Conde y Repiso, con los peroles colgados y las garrafas de vino. Con ellos, Antonio Cien Kilos, preparando el guiso por aquel lado del río. Y sigo mirando, ¿y con quién me voy a encontrar? Con las dos Marías la Larga, la madre y la hija, preparando rodajas, tomates con sal, para todo el que se quiera acercar. Tomates del pueblo, que curro carbonero ha traído, con mucho esmero, para sus hermanos rocieros. Y ya, de mañanita fresca, Antonio Panete Aguardiente pone en la mesa. Y siguen caminando. Y al llegar a Villamanrique, tres carreteros de bandera. Se cambian las mulas por las vacas garroteras. Chocolate, Narciso y Miguel de la Romera. Corazones empujando, de buenos rocieros, dos ángeles del cielo, uno a cada lado. En una rueda, José Calanza. En la otra, Pepe Torreño. Se escucha el crujir de la rueda, y escalón a escalón, sube la carreta de madera. Cuando las flores se marchitan en el rocío terrenal, se respira la alegría en el rocío del cielo. Pa' siete años en ese pentecostés eterno, donde tú ya gozas del Jerusalén del cielo. Rocío, muy de joven te fuiste para ayudar a vestir a la Virgen, acompañada de santos y serafines. La pregonera habló de su primer camino al rocío y de sus compañeros de vivencias en este peregrinar. Mi primer rocío, el 93, mi primer camino, de promesa andando. Junto a mí, al igual que yo, cuatro peregrinos más. María de Busito, José Manuel Calabozo, que ya no están con nosotros. Juan y de la Marta, su novia entonces Esperanzi y una servidora. Unido en el caminar, de promesa andando. Y María también sin hablar. El paso del quema fue emotivo. Nos bautizamos cuatro de los cinco. Josefi, mi madrina en el quema, la que me echó en la agüita rociera. Y tan solo os digo ya que la Virgen del Rocío por siempre nos proteja a todos. familia, hermanos, amigos y a mi hermandad para muchos años juntos poder caminar. Viva mi Virgen del Rocío, viva mi Blanca Paloma, que viva la Madre de Dios. He dicho. Seguidamente tomaron la palabra el hermano mayor del Rocío, Federico Maestre, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Sánchez Barrios. El pregón de Pili ha sido como es Pili, auténtico y de corazón. Nos ha llegado a todos y la verdad que hemos pasado un magnífico rato aquí escuchando toda su vivencia en la que hemos sido partícipe mucho de los que estamos aquí. Y además, como siempre, acordándose de los que nos precedieron en el camino y de los que están arriba en las marismas del cielo y que ha hecho un recorrido magnífico por todos esos que nos antecedieron, como decía antes. Acabamos de escuchar no un bonito pregón, un extraordinario pregón, muy personal y muy sentido con el corazón, lleno de anécdotas rocieras y de una espiritualidad digna de nuestra Madre, la Virgen del Rocío. Espero que hayamos disfrutado con esas palabras, reteniendo todo aquello que más nos ha impactado como cristianos y rocieros. La delegada de Recursos Humanos fue la encargada de entregar la placa de recuerdo al presentador de la pregonera, a Fray Álvaro Bernal. La delegada felicitó tanto al presentador como a la propia pregonera. Con sus palabras ha sabido plasmar su profunda fe y amor a la Virgen y a su hermandad y ha sabido transmitirnos todos los momentos vividos con su familia rociera. También quería felicitar y darle las gracias a la hermandad del Rocío de nuestro pueblo, a su Junta de Gobierno y a su hermano mayor, a Federico Maestre, por esa gran labor como ha plasmado en el pregón la pregonera que hacen durante todo un año. Son muchas las horas que dedican de forma totalmente altruista y desinteresada para que este pregón, para que el camino, para que la peregrinación sea todo un éxito. En este sentido, el ayuntamiento ha estado y estará siempre cercano y desde aquí pues os brindo y os tiendo la mano para todo aquello que necesitéis en vuestro caminar. Para finalizar, en nombre del alcalde, pues Juan Manuel Valle, agradeceros públicamente la hospitalidad y el cariño con que lo acogéis año tras año y que hacéis un hueco en vuestras carretas. Desearos, en nombre suyo y en el mío propio, pues un buen camino y una buena romería del rocío. Muchas gracias. Don Luis Merelló entregó la placa a la pregonera Pilar Amuedo y recordó a los asistentes dos cuestiones importantes. A no olvidar nunca ese fervor rociero y religioso que hay que tener siempre en nuestro caminar hacia ese encuentro con la Santísima Virgen en la aldea Almonteña, en ese santuario donde se venera esa bendita imagen de la Virgen del Rocío. Y la segunda cosa es ese amor fraterno que yo siempre pongo como ejemplo y que debe predominar siempre en nuestras relaciones humanas y entre tantas y tantas personas que acompañan a la hermandad. La pregonera hizo entrega de unos detalles a los artistas, músicos, cantaores y al tamborilero que han colaborado con ella durante el pregón. Y para finalizar el acto salió al escenario su íntima amiga Isma Lapaneta que tuvo palabras muy emotivas hacia la pregonera. Hace unos años después de ponerle las velas sin pecado le prometimos una medalla una promesa por nuestros hijos. Tú una piralica y yo una inmaculada. La mía lleva unos años de camino la tuya la están esperando y aquí la tienes para que la cumpla este año. Gracias. Gracias.